La inactitud es absoluta. Dura crítica de María Fernanda Cabal por bono que mini igualdad giró por error a funcionarios. Este martes 21 de mayo se conoció que el Ministerio de la Igualdad consiguió por error una prima técnica a varios funcionarios. Cerca de 20 directores técnicos, subdirectores y jefes de oficina recibieron un bono adicional a su sueldo que no les correspondía. Los montos irían entre aproximadamente 3 millones de pesos y 46 millones de pesos. En total serían cerca de 180 millones de pesos en pagos erróneos, lo que obligó a la cartera a pedir los recursos de vuelta. Con este propósito, el Ministerio creó un formato para que los funcionarios permitan el descuento de los recursos girados erróneamente. Tras conocerse la información, desde la oposición lanzaron fuertes críticas. La senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático manifestó que la inactitud es absoluta en el gobierno del presidente Gustavo Pedro. El Ministerio de la Igualdad consiguió bonos a varios funcionarios por error. Ahora está buscando que retorne los recursos. La inactitud es absoluta en el gobierno Pedro, dijo Cabal.